El 18 de febrero se nos convocó a través de la decana una reunión en el Consejo de Carrera para informarnos que junto con la rectora y la decana de la Facultad de la Vida, Ciencia y la Salud tuvieron una reunión en donde se les informó que la Facultad de Salud necesitaba ampliar el espacio o sea ocupar más espacio de lo que es el complejo Pecera y que por ampliación de matrícula y para unificar sus carreras esto conlleva que tanto el profesorado inglés como educación especial ocupamos esos espacios y al principio ellos pretenden ocupar 10 aulas que son las del tercer piso que estaría cursando lo que es el profesorado inglés pero ahora necesitan ocupar su totalidad o sea que el profesorado de educación especial también quedaría fuera de lo que sería el complejo Estamos hablando de una universidad que tiene casi 25.000 estudiantes de matrícula en todo el territorio provincial aquí en Paraná es un tema es un tema de preocupación es un tema de preocupación de las autoridades es una preocupación del rector esta situación que se ha generado a partir de lo suscitado en el complejo Perón es una cuestión de mucha preocupación en sí es un desalojo digamos el tema es así el ingreso de educación especial y de inglés comenzaba el 25 de febrero el ingreso de salud comenzaba una semana antes por lo cual el que llega primero a dar lugar la universidad está en 16 ciudades de toda la provincia de Entre Ríos el 70% de nuestros egresados son primera generación de universitarios quiere decir que el 70% de los egresados por primera vez en su casa pudieron acceder a la universidad esto porque la universidad está cerca porque WADER está cerca la posibilidad de cerrar carreras es un rumor comienza a hacerse una bola de nieve porque por esta cuestión que también remarcaron que tiene que ver con los espacios con los espacios para cursar que la universidad no tenga edificios propios no es cierto la escuela normal superior José María Torres enclavada en pleno centro de nuestra ciudad y un símbolo del magisterio en el país es de la universidad autónoma de Entre Ríos son muchos los alumnos que cursan en sus carreras y más o menos 700, 800 alumnos respuestas le dieron al día de hoy ¿ustedes tienen o no tienen clases? hasta el día de hoy no ambas decanas de ambas facultades junto con el rector no se ha llegado a un acuerdo ¿dónde iba a ser el campus? el campus está al 50% construido está en calle General Espejo y Sarove atrás del hospital nuevo el hospital de la baxada el hospital rato está detrás de eso ustedes pueden ver está al 50% está ya toda la estructura ojalá se pueda hacer estamos en una situación más complicada que en el 2011 ahora está paralizada la obra al 50% pero paralizada exactamente ¿qué tiene el campus? y ahí en el campus ¿con qué instalaciones se van a... se va a funcionar va a funcionar parte de la facultad de humanidades la facultad de gestión y la facultad de ciencias de la vida y la salud ¿qué tiene el campus?